Con el fin de mejorar el tránsito en la ciudad, el municipio va a disponer a partir de ahora de una serie de cámaras que van a estar ubicadas en los lugares donde mayor inconveniente sea justamente por el tránsito en Neuquén. Esto se da después de firmar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional. Lo que estamos viendo es unas cámaras que llaman cinemómetros, que miden la velocidad, la que pasan los autos por un semáforo, si pasan el semáforo en rojo, miden la velocidad, sacan la foto y después hay diferentes tecnologías, algunas que mandan directamente al tribunal de faltas lo que está pasando o lo graban y después hay que retirarlo. ¿Hay alguna diferencia con aquellas cámaras que conocíamos que se ubicaban en las rutas? Hay bastantes diferencias, fundamentalmente solo se dedica a eso, que es para esta esquina. La otra vez hoy me hicieron una comparación con las que en alguna época pusieron acá, pero que decían que era para tránsito, pero la pusieron acá en el municipio, tuvo bastante... ¿Las que tenían dono provincial también? Esas que era, que nosotros, yo estaba en la organización de los que nos quejamos, porque para tránsito en el cuarto piso del municipio es medio difícil, ¿no? Entonces, estas van a ser específicamente los semáforos, ¿sí? O esquinas críticas, donde por ahí no hace falta semáforos, pero sí ver la velocidad que van. ¿Y cuántas cámaras se podrían contar en la capital? No, por de pronto parte del relevamiento, estaría diciendo números que no tenemos. En general, la gente de semáforos del municipio calcula que hay unas 60 esquinas críticas, donde habría que tener las dos cosas, ¿no? No solamente el casco céntrico, sino también un poco más al oeste. Sí, sí, sí. Dentro de los puntos críticos, por ejemplo, está la rotonda de la Ruta 7, con Altabarda, la Doctor Ramón, digamos. Es toda la ciudad, es un análisis de toda la ciudad. Y bueno, en base a eso será la cantidad de cámaras y en base a eso será la licitación y el presupuesto que hace falta, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Lo han tenido en cuenta? ¿Ya tienen al menos un esbozo? No, todavía hay un apoyo de la ley nacional, pero cada una de esas cámaras sale entre 12 y 16 mil pesos, dependiendo de la tecnología. O sea, es un costo importante. O sea, es un costo importante.